Les dice más, a quienes no he saludado, siéntanse por favor saludados, bendecidos. Bienvenida también para las personas que nos ven por internet. Tenemos ya personas que nos escuchan en varias partes del mundo. Bienvenidos cuando tengan oportunidad de venir aquí a Bogotá, les esperamos en el barrio San Fernando. Por ahora vamos a comenzar. Todos somos bienvenidos. Quiero decirles que tenía un dilema en la noche de ayer, porque usualmente el día miércoles de cada semana ya la predicación está lista. El día lunes yo no asomo por aquí la cabeza, estoy con el Señor, estoy en oración, estoy pidiendo que me muestre. Y normalmente el día lunes yo ya tengo el tema, por lo regular. Sí, el día martes estoy leyendo la palabra, estoy buscando, estoy… y el día miércoles ya está lista. Pero les quiero contar que anoche no estaba lista. El Señor guardó silencio y me tenía sumamente preocupado. Porque definitivamente es el que tiene que decir qué es lo que hay que hablar. Porque el día que yo venga a decirles lo que yo quiero, ese día me toca no volver. ¿Sí o no? Porque aquí el que manda es el Señor y Él es el que dice. De modo pues que estaba yo orando en el Señor y de pronto me mostró algo que hace mucho tiempo no considero. Y es que el Señor siempre está pendiente de nuestras necesidades. ¿Alguno de ustedes cree eso o no? Pues era una palabra de cajón. ¿No? Bueno. Entonces yo quiero contarles qué fue lo que sucedió. Estaba yo orando y el Señor me dijo que había personas que habían sufrido muchísimo, que habían tenido suma necesidad, que habían personas que incluso se habían olvidado, que había un Dios grande y maravilloso y se negaron el mejor recurso. Y es que justamente cuando tenemos necesidad no tienen a quién acudir. ¿En quién está su fe? ¿En quién está su fe? No sé. La mía personalmente está en el Señor Jesucristo. Y creo que muchas de las personas que están aquí, espero que todos por supuesto, que cuando necesiten su primera opción sea el Señor. En un ejemplo claro de no contar con el Señor, apenas el Señor había sacado de Egipto al pueblo de Israel en un acto maravilloso, ustedes saben, después de diez plagas, el corazón de Faraón fue finalmente quebrantado y le dijo a Moisés, ¿sabe qué? Váyase de acá. Con sus ojos llenos de lágrimas, porque saben ustedes que la última de las plagas que mandó el Señor fue justamente la muerte de los primogénitos. Y todavía estaba Faraón con su primogénito en los brazos y llorando. Dijo, ¿quién sabe qué fue lo que mató a todos los niños? ¿Algún virus? ¿Alguna cosa los mató? Y le dice Moisés, creo que con algo también de llanto en sus ojos, Faraón, ¿usted notó que ninguno de los primogénitos del pueblo judío murió? Entonces eso es lo que plantó aún más. Le dijo, ¿sabe qué Moisés? Váyanse, váyanse. Y todavía salen y cuentan la historia que no han bien terminado de salir cuando Faraón volvió a cambiar de opinión y reunió a su ejército para ese momento el ejército más poderoso del mundo. saben ustedes que el imperio egipcio gobernaba por sobre una gran parte de la tierra y ese poderosísimo ejército sale a perseguir a un pueblo que acababa de salir de ser esclavo, que no tenía un ejército, que estaba todavía maltrecho y salen corriendo y llega un momento en el que aquí está el mar muerto, ya no pueden dar un paso más y detrás el ejército más poderoso del mundo dispuesto a acabarlos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ustedes se imaginan el mal momento de Moisés? porque ¿qué dijeron todos en ese momento? Moisés la culpa es suya, usted fue el que nos sacó de Egipto, allá teníamos comida, mal que bien, sí, teníamos que trabajar mucho, pero teníamos comida, teníamos pepinos y teníamos melones y tenía, eso era, preferían estar esclavos, pero tener pepinos para comer y melones. El otro día había una predicación de Dante Ghebel que decía justamente una libertad a costa de pepinos y melones. Y el Señor, estando aquí Moisés, te ha sido a poner a orar y le dice el Señor, Moisés no es tiempo de orar, es tiempo de actuar, de marchar. ¿Qué tienes en tu mano? Tengo esta vara. un callado que hizo, haga algo, actúe. Y cuenta el relato que cogió su vara y golpeó el agua y el mar se abrió. Hay quienes dicen que eso fue un fenómeno natural, extraño, que sucede de vez en cuando y que justo en ese momento tuvo lugar. ¿Sí? Otros dicen que es que estaba tan bajita, tan bajita la marea que pudieron cascruzarse y mojarse. Entonces, ¿uno qué dice? ¿Cuál fue el milagro? ¿Que pudieran pasar con la marea bajita o que en una marea bajita así que ni siquiera se mojaba uno si hubiera ahogado el ejército más poderoso del mundo? ¿Cuál de las dos cosas es más difícil de creer? De modo que cuando nosotros confiamos en el Señor Dios puede hacer cosas grandes y aquí en esta iglesia hemos confiado en el Señor para que toque el corazón de cada una de las personas que aquí se congregan. Una persona que pasó una temporada bastante complicada se llama Job. ¿Ustedes lo han oído? Yo les voy a hacer un recordero de qué le pasó a Job. Dice que las mujeres las hijas de Job eran las mujeres más bellas que había. ¿Sí? Y sus hijos pues por supuesto guapísimos. Siete hijos tres hijas. Parranderos como el que más. Cuenta la historia que todas las noches rumbeaban y entonces se rotaban así la sede, ¿no? Y como ya todos tenían su casa entonces se llamaban unos con otros hermanitos vengan que hoy la rumba es en mi casa. Y dice la palabra la historia que les estoy narrando que al otro día Job clavaba rodilla hacía un sacrificio y decía por si de pronto mis hijos anoche se desmandaron entonces yo voy a ponerme en la brecha por ellos. Ese era Job y dice que un día iban los ángeles hacia el cielo a la presencia del Señor y diablo se coló. Yo no me lo imagino allá con los ángeles yo no sé cómo iría pero llegó a la presencia del Señor y le dice ¿qué hacía él allá? Yo no tengo ni idea pero diablo le dijo ¿qué hace usted aquí joven? O no estaba dándome una vueltecita por el mundo ¿sí? Y entonces vine a saludarte a eso es una locura puede ir allá ella no tiene poder ni ninguna parte por encima del Señor y le dice el Señor y en ese pasadito que hiciste viste a mi siervo Job hombre perfecto dijo el Señor perfecto que le amaba recto y entonces diablo pues ustedes saben que el diablo es puerco ¿cierto? le dice entonces al Señor hombre pero ¿cómo me pone ese ejemplo? usted sabe perfectamente que Job lo ama a usted porque usted no ha hecho sino bendecirlo porque usted lo hizo un hombre rico porque usted lo hizo un hombre acaudalado porque usted lo hizo bueno todo se lo dio a él pero déjenme un momentico déjenme un ratico a ver si sigue igual déjenme a ver si cuando yo vuelva dice lo mismo de él y que dijo el Señor todo suyo vaya pues y empezó a ponerle cuanto mal encontró diablo y eso se enfermó le dio dicen que era una sola llaga desde acá hasta los pies Job era una sola llaga y que con una teja se rascaba la espalda donde no alcanzaba con una teja se podía lo único que hacía todo el día era rascarse por supuesto ya se había llagado llega un mensajero y le dice cómo le parece que el ganadito ese que le estaba cuidando los diez mil cueches se murieron todos pero cómo pudo pasar todos a tiempos y todos lean la historia yo les estoy dándoles apenas un resumen para ver a dónde queremos llegar y siguen las cosas así van avanzando van avanzando hoy voy a voy a predicar con total frescura porque el tiempo no acusa si o no hoy el almuerzo espera de modo que no le voy a dar almuerzo a las once de la mañana tranquilos no se preocupe entonces qué pasó resulta que siguen llegando los mensajeros y le dice ya llegaba el de los bueyes ahora llegó el de las asnas oiga Job se acuerda las diez mil asnas que usted tenía se murieron todas ¿cómo? ven y ahí iba llegando y no alcanzaba a salir uno cuando llegaba el otro a decirle cómo le parece que esto se murió cómo le parece que los bueyes se murieron cómo le parece que las ovejas todas se murieron todo y cuando llegan para colmo de males ¿se acuerda de sus hijos? ¿sí? claro todos se murieron ¿usted se imagina lo que pasó por la mente de ese hombre? en un día quedó solo 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 y lo único que se acordaba era que él tenía un Dios en el que podía confiar yo me pregunto ¿qué hacemos nosotros en una circunstancia así? bárbaro ¿cierto? no quiero verlos en esa situación por supuesto pero que les pase por la mente ¿qué haría yo en ese caso? ¿será que sigo confiando en el Señor? ¿o voy a a decir lo que suelamos decir a veces? bueno entonces sigue la historia dice Job empiezan a llegar sus amigos y ustedes han oído un dicho que dice ha caído caerle así empezaron y empezaron a hablar con él a hablar y decirle lo que se les venía a la cabeza lo que se les venía a la cabeza y lo mínimo que le dijeron fue oiga Job confiese el pecado hermano mire eso usted es un pecador pero solemne mire lo que le pasó usted es el único que le pasa es un hombre tan rico y quedarse pobre en un solo día y sin hijos ¿a quién recurría? y fuera de eso llega la esposa y le dice oiga ya deje de hablar bien de Dios maldígase Dios que usted conoce y muérase la esposa le dijo eso la única que le quedó viva ay Dios ¿ustedes se imaginan eso? en lugar de ir a consolarlo así le dicen maldiga el Dios huyó y muera a su hermano bárbaro así fue los amigos hubo uno nomás que se llamaba Eliú se lo recomiendo para que lo lean Eliú fue el único que le trajo ánimo que le enseñó algo y todo eso había pasado y el Señor tenía un plan con Job y eso es lo que vamos a mirar ahora libro de Job capítulo 42 por favor ¿listo? Job un punto intermedio entre Génesis y Apocalipsis ¿sí? ¿todos tienen Biblia? quiero verla ¿no todos tienen Biblia? por favor necesito Biblia aquí adelante que no se quede nadie sin Biblia hoy no digo lo que normalmente digo aquí para no herir a nadie ok muy bien entonces vamos a leer el capítulo 42 del libro de Job es el último como se pueden dar cuenta es el último capítulo yo lo he llamado el triunfo de Job para quien toma nota esta predicación se llama así el triunfo de Job ok vamos a leerlo entonces vamos a comenzar vamos a leerlo en su totalidad ¿de acuerdo? y dice así si alguien me puede ah aquí estás ¿qué? dice así y respondió Job a Jehová y dijo yo conozco yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti vamos a leer este otra vez perdón el dos yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti ya estamos viendo un Job diferente ustedes alguna vez se han preguntado ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué Job le pasó todo eso? todo lo que le pasó porque si era un hombre justo, recto y perfecto ¿por qué le pasó eso? ¿qué será pues de nosotros que estamos lejos ¿no? de ser así justo, recto perfecto ¿quién lo dijo? yo Dios lo dijo ¿viste a mi siervo Job hombre recto y perfecto? en este momento Job confiesa que el Señor se ha revelado a su vida de una manera especial él hace ahí una confesión miren ustedes conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti ustedes saben cómo terminó la historia de Job el Señor lo restableció sí el Señor lo restableció dice que le dobló su capital toda la riqueza que él le había quitado que el diablo le quitó Dios se la dobló o sea que fue el doble de rico sus hijas aún más bellas y sus hijos igual de guapos que los otros y resulta que él estaba dichoso en el Señor porque sus amigotes que habían ido a decirle lo que quisieron vieron que el Señor lo había reestablecido y ya vamos a ver lo que sucede porque hoy estamos nosotros hablando de eso porque aquí nosotros habíamos detectado un problema en la iglesia habíamos detectado un problema y yo espero genuinamente espero que cuando este tiempo de ayuno y oración que hemos proclamado nosotros tengamos una revelación similar a la que tiene Job en este capítulo 42 capítulos es extenso el libro pero este último es el que nos muestra el éxito de Job ok muy bien entonces vamos a seguir mire primero por ahí empezó conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti ¿qué tal es? estamos nosotros diciendo eso ahora en oración sabemos que tú todo lo puedes Señor verso 3 ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? por tanto no hablaba lo que no entendía yo hablaba lo que no entendía cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía ojalá podamos empezar a decir eso cosas que yo no entendía pero que estaban sucediendo en mi vida 4 oye te ruego y hablaré te preguntaré y tú me enseñarás ¿qué pasó? mire pues en el 2 está la confesión para los que están tomando nota y mire el verso 5 de oídas te había oído más ahora mis ojos ¿qué? ¡qué belleza! ¿cómo es posible que un hombre justo recto y perfecto frente al Señor pueda decir que nunca había visto a Dios nunca dice nunca había visto a Dios de oídas alguien me había contado que había un Dios pero ahora mis ojos te vieron ya totalmente restablecido y está hablando aquí está Job hablando con Dios continuemos entonces en el 2 está ¿qué? una confesión en el 5 nosotros encontramos una revelación de Dios a la vida de Job en el 5 ahora vamos a ver en el 6 miren la humillación por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza algo estaba haciendo mal algo había hecho mal y dice ya que te revelaste a mi corazón y hoy te puedo conocer cae de rodillas y dice me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza ok muy bien y que pasó sigamos el verso 7 y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job Jehová dijo a Elifaz Elifaz era uno de sus amigotes que habían venido de manita mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí ni lo recto como que fíjese que siempre que menciona su nombre lo entrepone en la palabra siervo siempre y más adelante vamos a ver como casi que en cuatro versos le dice cuatro veces mi siervo Job mi siervo Job ocho ahora pues tomamos siete becerros y siete carneros y a mi siervo Job y ofrecedo lo causto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud ¿como quién? ah ese Job era un consentido de Dios definitivamente fueron pues Elifaz temanita pildad suita hizo farnamita e hicieron como Jehová les dijo y Jehová aceptó la oración de Job ¿ustedes se imaginan eso? no tenga que orar por los amigotes que le dijeron lo que quisieran y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job lo bendijo el doble en ningún momento de la historia Job maldijo a Dios siempre estuvo confiando en él y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro siguió bendiciéndolo el señor 12 y bendijo Jehová el postrero estado de Job más que el primero porque tuvo 14 mil ovejas 6 mil camellos mil yuntas de huelles y mil asnas esa forma de medir la riqueza ustedes van a ver que en el transcurso a medida que va adelantando el nuevo testamento la riqueza va cambiando de forma de ser expresada esta forma de expresarla es de lo más original en la biblia luego casi sin error podemos decir que Job es uno de los libros más antiguos de la biblia más antiguos la ubicación parece que no da fe de eso pero Job parece ser uno de los libros más antiguos que están actualmente en la biblia y seguimos y tuvo siete hijos y tres hijas y que seguimos llamó el nombre de la primera Gemina el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Apu yo no le pondría a mis hijos no sé eso que querrá decir sinceramente seguimos y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra y les dio su padre herencia entre sus hermanos y terminamos falta uno ¿cierto? dos muy bien después esto vivió Job después de esto vivió Job ciento cuarenta años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación mire que hombre tan bendecido ¿quién ha visto eso? después de que ya era viejo y después de eso le dio ciento cuarenta años más para que disfrutara lo que le había dado ¿sí? ¿y murió Job viejo? ¿o sea que murió enfermo? lleno de días ¿murió feliz? murió feliz a todos nos llega el momento pero yo quisiera morir así lleno de días ok vamos entonces a escudriñar decíamos vemos que en el verso 2 encontrábamos una confesión de lo que había aprendido Job del Señor en el versículo 5 encontramos la revelación de Dios al corazón de Job cuando él dice de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven yo quiero decirles una cosa mis amados ¿alguna vez ustedes han visto a Dios? ¿alguna vez Dios se ha revelado y ha venido a su vida a consentirle a decirle como dice el libro de Isaías recuerden que dice 26.3 ¿qué dice Isaías 26.3? si alguien lo tiene léanlo tranquilo no se preocupe porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado Isaías 26.3 si señora exactamente muy bien entonces mire lo que está sucediendo cuando uno necesita del Señor le tiene que buscar y cuando nosotros buscamos al Señor de corazón como lo hizo Job igual veremos su gloria Él va a dejar ver su rostro Él se deja encontrar ¿por qué razón? porque es que Él es nuestro Padre usted no necesita venir a buscarlo con elocuencia con grandilocuencia de palabras Dios es un Dios sencillo Dios se deja encontrar fácil lo único que Él está buscando es que haya un corazón que realmente quiera encontrarlo y Él se va a revelar a cada uno de nosotros entonces mire la situación primero Job aprendió quién era Dios segundo Él admite Él admite que había sido un tanto necio con Dios muy bien y continúa cuando Él cuando Él aprende quién era Dios y Dios se revela en el verso 5 entonces cae de rodillas totalmente humillado y dice verso 6 por favor para los que no tienen una Biblia en la mano me proyectan aquí por favor 42.6 por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza ¿están viendo el proceso? primero Él se revela al Señor y lo confiesa segundo Dios se revela a su corazón de una manera especial hasta que le hace por fin te vi Señor cuando Él entiende eso cae en total humillación ¿por qué? porque siente vergüenza de las cosas que no ha hecho bien y le dice al Señor justamente eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza ese es el paso ¿hemos pecado? horrorosamente estoy seguro pero el Señor y aquí este hombre nos enseña que no tenemos simplemente que quedarnos a llorar sino que veremos la gloria cuando nosotros le creamos a Dios y haya en nosotros un arrepentimiento genuino ¿un qué? un arrepentimiento genuino muy bien vamos a seguir entonces está tomando nota ¿cierto? confesión revelación humillación y ahora vamos por favor al verso 8 y vamos a ver la intercesión y el poder de la intercesión verso 8 ahora pues tomaos siete becerros y siete carneros e ida ¿a dónde? a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros y mi siervo Job ¿qué va a hacer? a orar a por vosotros porque de cierto a él entenderé para que no ¿qué? para no trataros afrentuosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job ¿ustedes se imaginan cómo quedaron los amigos? todos llegaron a decirle tres cositas que era un pecador que él no se iba a parar de ahí que confesara su pecado eso es lo que le decían y ahora el señor le está diciendo vayan para que mi siervo Job ore por ustedes ¿qué tal el respaldo del señor? vayan vayan para que entiendan para que ustedes vean y conozcan lo que es un siervo de Dios y llegan justamente para que él ore y dice que él oirá la oración de su siervo que él oirá y aceptará la oración de su siervo entonces ya vamos en intercesión eso es lo que hemos hecho en estos días de oración y de ayuno interceder interceder por la iglesia interceder por aquellos que todavía no han entendido el poder poderoso de la oración quiero contarles que eso está totalmente claro en la Biblia yo quiero que alguien lean este ah o si aquí me pueden ayudar Hebreos capítulo 10 verso 10 al 14 que es eso de la intercesión Hebreos capítulo 10 versos 10 y vamos a leer hasta el 14 en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús de Jesucristo hecha una vez para siempre 11 y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios y nunca pueden quitar los pecados 11 12 pero Cristo habiendo ofrecido habiéndose ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios 13 de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies 14 porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados me parece eso se llama intercesión eso se llama intercesión muy bien ahora viene otra otra circunstancia que encontré yo aquí en este capítulo yo lo llamé la emancipación la emancipación de Job miremos a ver cómo se ve verso 10 por favor del capítulo 42 de Job muy bien y quitó Jehová la aflicción de Job lo soltó cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job eso se llama darle independencia dejarlo solito que dijo este siervo mío ya funciona solito ya aprendió la lección ya aprendió la lección ese es el curso que nosotros estamos haciendo ahora para que el señor diga yo ya sé que él puede vamos a soltarlo solito él ya se defiende así como los discípulos ¿quién ha tenido discípulos acá? puede ser posible que aquí no haya habido discípulos ah ya pensé que era que no me habían entendido la palabra y ustedes han visto que hay un momento en que ya uno los deja solitos ¿cierto? yo creo que ya se fue yo me acuerdo una vez que llegó una pareja a que nosotros oráramos por ellos allá en su casa y tenían una crisis simplemente y estuvimos con ellos como unas cinco o seis sesiones recuerdo mucho ya se había superado la crisis ya en la quinta reunión se reían de lo que los hacía llorar hace un poco tiempo y entonces pues ya nosotros que le dijimos bueno creo que ya está superado ya pueden seguir adelante y los dos soltaron la risa y rieron de muy buena gana y dijeron ¿ustedes creen que se van a deshacer de nosotros así tan fácil? no, 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 no si ya la estamos pasando muy bueno ya tenemos ya nos hace falta la reunión entonces a veces uno no puede soltar a los discípulos pero la idea es que en un momento ellos saben que tienen que cumplir su función ¿y cuál es la función del discípulo? que haga discípulos que haga otros discípulos ok muy bien entonces definitivamente las cosas están así en este momento para Job y cuando hubo orado el señor lo soltó emancipación lo llamo yo y luego hay uno que por más que me esfuerce no dice sofisticación sino satisfacción lo digo porque realmente lo leí tres veces yo digo pero ¿por qué sofisticación escribí yo acá? no, no, no es satisfacción satisfacción lo que pasa es que yo me niego rotundamente a usar las gafas espero que el señor sale mis ojitos pero bien las necesito ok muy bien entonces dice que aumentó todos sus bienes del verso 10 al 17 pero yo creo yo quiero que me proyecten acá en el libro de Santiago por favor el capítulo 5 el verso 11 5 11 del libro de Santiago aquí está y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del señor que el señor es que el señor es que el señor es que menos mal que me voy a asegurar que salgan almorzaditos porque parece que no desayunaron el señor es misericordioso y compasivo por eso estamos nosotros clamando por la certeza absoluta que tenemos que el señor nos escucha y el señor es misericordioso y compasivo y quiero decirles que hemos visto su gloria hemos visto su gloria es más como que cuesta levantar la fiesta cuando estábamos pasándola tan bueno ¿alguno de ustedes se ha gozado en la oración? ¿o es una tristeza? cuando vienen le dicen a la casa del señor iremos ¿nos alegramos? o sencillamente decimos déjeme dormir ¿ha pasado? yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá eso déjeme dormir me dijo sí señor camine a dormir para la iglesia así me pasó desde hace mucho tiempo y aprendí ya vine solito ya vine solito yo les decía la otra vez que estuve en un viaje hace como un mes me parece y me cogió un domingo por allá en un pueblo y yo no encontré una iglesia donde congregarme y me puse yo a recordar y sinceramente no lograba yo establecer cuando pasó un domingo que yo no me hubiera congregado y definitivamente yo no me acordaba y no por no por dármelas porque al fin y al cabo eso solo es entre Dios y yo pero realmente si hay un domingo que yo no me pueda congregar pasó una pésima semana una pésima semana pasó avergonzado toda la semana con el señor no es fácil superar eso hoy nosotros aquí estamos de fiesta la fiesta que hacían los hijos de Job día número 13 es este de oración y de ayuno quieren que les cuente que nosotros programábamos ayunos aquí y llegaban dos personas tres un día llegué yo solo y le prediqué hasta sillas estábamos programados de 7 a 12 de 8 a 12 y como a las 10 y media llegaron dos damas y con ellas terminé entonces yo les hago una pregunta mis amados donde uno la pasa bueno va o no va yo me acuerdo que alguna vez mi mamá decía que a los que pretendían a mis hermanas los atendía divinamente porque donde lo atienden bien a uno allá no vuelve eso dice yo espero que aquí en la iglesia sea al contrario donde nos tratan bien allá iremos allá iremos hay mucha gente que falta acá 13 días y quiero decirles que hay personas que de los 13 días no han venido ni siquiera uno no han venido ni siquiera uno pero aquí hemos estado orando aquí hemos estado orando y quiero decirles que hasta las 10 de la mañana y nos daban las 11 y estábamos tan tranquilos orando sin ningún afán sin ningún afán y el día número 7 que debíamos dar por terminado el señor usó por aquí a una persona que hasta hace un instante estaba aquí sentada y leyó la palabra y decía y estaban tan felices que proclamaron 7 días más y nunca dice nunca hubo en Israel una fiesta tan alegre como la que hayan programado y yo estoy seguro que ese es el parte que nosotros vamos a dar aquí el próximo martes se cumple el plazo que nos hemos propuesto y le quiero decir en mi corazón no me lo ha dicho el señor en mi corazón no tengo ni pite ganas de parar no tengo ni pite ganas de parar porque mi corazón está así como el corazón de Job está feliz está agradecido porque he visto la gloria de mi señor estoy feliz quiero decirles que si hoy fuera un día común y corriente en este momento estaría terminando la predicación pero no tengo ni pite ganas de terminar no tengo ni pite ganas de terminar y entonces les voy a mostrar que eso que yo les acabo de decir no solamente está en el libro de Job ya habíamos leído unas citas y hay otra que les quiero mostrar yo quiero que me proyecten aquí por favor del evangelio de Juan el capítulo 11 el verso 40 estamos hablando de revelación Jesús Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios ¿alguno de ustedes había no escuchado nunca este verso? ¿saben por qué? porque el mundo funciona al contrario yo necesito ver para creer pero la palabra del señor nos dice al contrario miren ustedes no te he dicho que si crees verás verás la gloria de Dios no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios ustedes saben eso que significa miren eso es una cosa enorme lo que el señor nos está mostrando ahí si tú crees podrás ver la gloria de Dios un día estaba el liceo el profeta el liceo lo iban a matar lo iban a matar había un ejército enorme detrás de él si y él tenía un criado se llamaba Jesse y resulta que él sabía que iban a matar a su señor y salió pero corriendo así como ya sabes como cierto muy bien y llegó y rompió donde él estaba en su casa y le dijo el liceo hay un ejército afuera que viene a matarlo pero miren las rodillas le temblaban son innumerables no sé qué vamos a hacer no sé qué vamos a hacer y entró le dice ¿por qué está usted afanado? ¿no sabe que los que están de nuestro lado son más que ellos? y yo le decía sí ¿y dónde están que yo no los veo? y justamente pensando en eso que es necesario creer para ver oró por su siervo oró por su siervo y que le dijo una oración muy simple y corta señor abre sus ojos espirituales para que él pueda ver las cosas y cuenta que más se demoró en voltear cuando vio un ejército innumerable de ángeles que estaban dispuestos a defenderlos por supuesto esa fecha no tuvo nunca cuando vio una vez hablamos completo de eso ¿se acuerdan? se llamaba el que la vio la vio el que la vio la vio el diseo oró por su siervo y así simplemente le dijo y él pudo ver creyó creyó la Biblia mis amados está llena de historias maravillosas justamente las personas que pudieron creer los que no creen pues se quedarán sin ver se quedarán sin ver ¿cierto? aquí estamos haciendo que pasen cosas porque en el mundo hay tres tipos de personas ¿ustedes saben quiénes son? unos los que hacen que las cosas pasen dos los que las ven pasar y los tres los que preguntan ¿qué pasó? los que hacen que pasen los que las ven pasar y los que preguntan ¿qué pasó? aquí estamos haciendo que las cosas pasen aquí estamos haciendo que las cosas pasen ya yo me gustaría contarles de qué manera hemos visto su gloria pero son tantas Andrés ¿has visto la gloria del Señor? vamos a mirar dónde más dice la palabra de Dios lo que acabamos de ver en Job Isaías por favor vamos a hablar entonces de humillación ¿por qué dijo Job lo que dijo? Isaías capítulo 6 verso 5 y entonces dije hay de mí hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos eso fue lo mismo que dijo Job indigno soy y he visto la gloria de Dios he visto la gloria de Dios me encanta eso miremos por favor Mateo capítulo 5 verso 22 y hablemos ahí de la emancipación que yo les hablaba hace un momentico Mateo capítulo 5 verso 22 pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego ¿a quién le estaba hablando ahí el Señor? a los amigos de Job que llegaron simplemente a hablar y a rajar mal de él hemos hecho eso también siempre hablamos bien de nuestros amigos a veces rajamos de ellos ahí está pues ¿tomaron nota? se las voy a repetir Isaías 6.5 Hebreos 10.10 Mateo 5.22 Santiago 5.11 la satisfacción de nuestro hermano Job yo no sé yo qué pudiera hacer para que la iglesia crea el otro día les preguntaba creo que hoy hace 8 o 15 días aquí hemos hecho absolutamente de todo lo único que no hemos hecho es rifas pero hemos hecho almuerzos hemos hecho ayunos hemos hecho vigilias hemos hecho veladas completas hemos invitado hemos dicho ven ven y no vienen entonces la pregunta mía es cómo quieren que pasen cosas en su vida en el mundo un día aprendí que si uno quiere ver cosas nuevas no puede seguir haciendo lo mismo tiene que hacer cosas nuevas si quiere ver cosas nuevas tiene que cambiar tiene que cambiar y hoy el Señor nos está diciendo eso iglesia cambia su forma de pensar Dios está vivo Dios está vivo nosotros somos los que estamos dormidos físicamente dormidos dormidos un día un señor justo al frente justo al frente aquí salía yo y me dijo que por qué si había Dios habían tantas cosas malas en el mundo a quien no le han hecho esa pregunta si hay Dios por qué pasan cosas malas en el mundo y será que la palabra nos contesta a nosotros esa pregunta le decían a un hombre que había sembrado un trigo con semilla seleccionada y resulta que cuando creció el trigo en medio del trigo creció la cizaña el trigo era bueno del mejor del mejor del mejor trigo como la palabra del señor pero en medio del trigo creció la cizaña y le dice el empleado a su señor acaso no sembraste la mejor semilla y que le dijo el señor sí pero fue obra del enemigo que sembró la cizaña y entonces la pregunta y cómo hizo el enemigo para sembrar la cizaña porque el señor sembró el trigo el mejor trigo y quien lo sembró se fue a dormir y mientras durmió vino el enemigo y le sembró la cizaña y le sembró la cizaña yo creo que el señor no puede hablar más claro que quieren más que Dios haga dio la mejor semilla ha mostrado su gloria lo que le hemos pedido nos ha dado y mucho más a mí me gustaría que las mujeres las damas que forman el equipo de intercesión de la iglesia con quienes por supuesto estoy profundamente agradecido porque ningún ministerio puede ser exitoso o puede rendir si no tiene un equipo de intercesión detrás ustedes pueden venir aquí todos los martes y aquí las encuentran con su rodilla clavada orando pidiendo por cada uno de nosotros por cada uno de nosotros oye clamor y como pastor en esta iglesia quiero decirles mis amados el banquete está servido solo nos falta comerlo las mejores viandas han sido preparadas así estamos al banquete al que nos ha invitado nuestro padre yo quiero que oremos Miller ¿quieres para estar por favor? ¿no está el pastor Humberto? ah está con los niños Alberto por favor acércate Humberto está arriba nosotros somos el presbiterio de la iglesia Miller Alberto Humberto Enrique ustedes lo conocen y yo yo quiero pedirles a ellos vamos a orar por ustedes vamos a orar por la iglesia vamos a orar no por cosas hoy hemos proclamado un día de acción de gracias hoy es un día de acción de gracias porque en apenas 15 días 13 días que llevamos orando ya el señor ha roto cualquier cantidad de paradigmas y hemos vuelto a ver su gloria o sea ya no podemos dormir más ok señor en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret yo quiero pedirte Miller por favor el señor me muestra que aún quedan vestigios de incredulidad en la iglesia que no creemos que Dios puede hacer cosas yo no sé qué más queremos ver en honor a la verdad yo no sé qué más queremos ver Oscar me quieres acompañar por favor con una melodía sutil para acompañar esta oración que vamos a hacer esta nave por favor póngase en pie yo le voy a pedir al pastor Miller que esté orando para que el señor se lleve la incredulidad de la iglesia el pastor Alberto por esta nave cuando él termine en cuanto ellos se sienten por favor ustedes se ponen de pie voy a pedirle al pastor Alberto que esté orando por ustedes con un propósito especial que cada uno de ustedes vea la gloria de Dios y pueda creer por lo que Dios les muestra estamos de acuerdo muy bien entonces por favor mi hermano amado señor te damos hoy la gloria y la honra señor yo sé que tú estás aquí señor y te doy las gracias por habernos traído este día a este lugar señor y poder tener este encuentro contigo y poder estar aquí en tu presencia señor hoy queremos darte las gracias y darte la gloria solo y solo a ti señor tú eres Dios de maravillas tú eres el gran yo soy tú eres el creador del cielo y de la tierra de todo lo que existe tú eres quien nos ha creado y desde antes de que naciéramos viste nuestro ser en el vientre de mamá y declaraste vida para nosotros señor y nos trajiste con cuerdas de amor a tus pies señor y cuando tuvimos un encuentro contigo tú transformaste nuestra vida señor hemos visto tu gloria hemos visto las cosas hermosas y maravillosas que tú puedes hacer señor las he hecho en nuestra vida las he hecho en nuestra familia señor hoy te pido perdón dios porque a pesar de ver tu gloria de haber visto las grandes maravillas que puedes hacer nos hemos apartado de ti señor y no hemos creído en lo que tú puedes hacer señor hoy venimos aquí señor a declarar padre santo que necesitamos de ti señor que creemos en ti señor que grandes y poderosas cosas puedes hacer haces harás y has hecho en nuestra vida señor hoy como la iglesia primitiva señor nos unimos dios y en unidad queremos clamar a ti señor porque quites de nosotros todo aquello que nos aleja de ti señor quita todo el temor dios quita toda incredulidad señor quita todo lo que impide que tu gloria sea manifiesta en tus hijos dios no somos simplemente personas que asisten a una iglesia no solo somos evangélicos no solo somos cristianos somos tus hijos precioso dios y como hijos de dios queremos vivir señor queremos ver tu gloria en cada paso que damos dios hoy ruego precioso dios porque cada uno de nosotros dios levante sus ojos y vea a jesús hoy no queremos ver las dificultades no queremos ver los problemas no queremos ver la enfermedad no queremos ver el dolor y el sufrimiento no queremos ver la tristeza no queremos caer ante la necesidad señor hoy levantamos nuestros ojos a jesús y declaramos que jesús nuestro salvador nos ha dado vida y en la cruz del calvario nos dio libertad y nos ha dado la victoria señor gracias gracias porque al tercer día resucitaste de entre los muertos y mostraste tu victoria y nos trajiste a la verdad a la luz admirable señor hoy señor ruego padre santo porque sea tu fe la que esté en nosotros dios no se trata del tamaño señor se trata de que tan grande eres tu señor que grande eres dios que poderoso eres tu señor quienes somos nosotros para limitar tu poder y tu majestuosidad señor si tu puedes hacer grandes maravillas señor y cada una de las vidas de estas personas que estamos hoy aquí en esta iglesia dios cada una de las vidas de nuestras familias dios hoy declaramos que están en bendición que estamos en bendición que los cielos sean abiertos de bendición para cada uno de nosotros que no seremos los mismos dios porque cada vez que tenemos un encuentro contigo no podemos ser los mismos no podemos ser los mismos porque hemos visto lo que tu puedes hacer porque hemos visto lo que haces y lo que harás dios hoy confiamos en ti señor hoy declaramos que nuestra confianza está en el señor de señores en el rey de reyes en que nuestra confianza está en ti señor quita de nosotros la incredulidad si hay algo de incredulidad hoy lo echamos fuera en el nombre de jesús de los no estamos hechos simplemente para vivir en el mundo señor sino para transformarlo no estamos hechos simplemente para ver que las cosas pasen sino para hacer que ellas pasen señor nos has hecho luz y sal y como hijos tuyos hemos de transformar lo que está mal no podemos conformarnos con lo que vemos Dios oramos precioso Dios para que este barrio sea transformado señor para que esta tierra en donde tu nos has plantado de fruto en abundancia señor para que cada uno de nosotros de fruto al ciento por uno señor que podamos estar contigo todo el tiempo buscándote con ansia con deseo de saber más de ti de escuchar tu palabra de mostrarla señor que nuestros labios se abran y sean de ellos saliendo aguas de vida eterna para aquellos que lo necesitan señor el mundo está lleno de sed señor hoy señor nosotros estamos conectados a ti precioso Dios y el río de vida que viene del trono de Dios ese río de vida pasa por nosotros y podemos decirlo y mostrarlo a los demás señor hoy clamamos Dios porque este barrio se ha transformado por ti señor para que nosotros seamos esa luz y sal que tú has declarado que somos señor no estamos escondidos debajo de una mesa nos levantamos para decir que somos hijos de Dios y como hijos de Dios mostramos tu gloria vivimos en tu gloria señor no nos conformamos con menos Dios no nos conformamos con menos hemos visto lo que haces hemos visto lo que puedes hacer y queremos más y más de ti señor más y más de ti Dios más y más de ti en esta nación señor por la que clamamos Dios por la que oramos hoy Dios por la que queremos ver transformada y llena de ti señor no nos conformamos con lo que vemos en el mundo queremos transformarlo Dios pero para eso necesitamos de ti necesitamos creer en ti creer en lo que tú haces en lo que tú puedes hacer Dios no en lo que nosotros somos o hacemos no en nuestra debilidad sino en tu poder precioso Dios en tu poder alabado sea tu nombre Dios alabado sea señor grande poderoso majestuoso rey mi creador mi Dios admirable mi estandarte aquel que ha vencido en la cruz aquel precioso espíritu santo que está hoy aquí y que nos consuela y nos revela y nos dice han estado mal pero yo estoy con ustedes hoy vístanse vístanse de ropa nueva de ropa fina de ropa del rey de reyes de ropa de hijos de Dios Dios Padre Santo gracias señor porque tuya es la victoria Dios gracias Dios porque creemos en ti señor porque creo en que tú viniste hasta el mundo Jesús a que entregaste tu vida por mi que moriste en una cruz y derramaste hasta la última gota de sangre para darme libertad y para que pueda estar contigo yo creo que tú resucitaste al tercer día que me diste vida con eso también que derramaste vida y salvación señor yo creo que tú volverás Jesús yo creo señor en todo lo que podrás hacer creo que estaré contigo por la eternidad y que ore tu gloria y viviré en tu gloria por los siglos de los siglos a ti te alabo precioso Dios y te doy la gloria en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús amén papito Dios papito Dios en esta hora señor queremos exaltar y glorificar tu nombre señor porque tú eres santo 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 y la gloria es para ti señor por eso en esta hora delante de ti señor a ti rogamos señor que en tu infinita bondad y en tu infinita misericordia nos quites la incredulidad señor que por nuestro pecado señor no podemos ver tu gloria señor que por los estorbos de esta vida no podemos ver tu gloria señor por eso en esta hora te rogamos señor que en tu infinita misericordia quite esas barreras que pone satanás esos muros esas montañas señor esa falta de fe señor quítala papito Dios quítala mi rey porque sabemos señor que tú eres ese Dios todopoderoso señor pero no creemos no te creemos señor que vemos una y otra vez tu gloria vemos milagros vemos prodigios señor vemos todo lo que tú haces señor y nuestra incredulidad permanece señor por eso en esta hora rogamos señor que tú nos empoderes señor empodéranos en tu palabra empodéranos en tu verdad empodéranos en tu justicia señor porque tú eres ese Dios precioso y maravilloso señor que lo haces todo cuando quieres como quieres señor porque así no se escapa nada de tus manos señor nada se sale de tu control señor pero tú estás esperando señor las 24 horas estás esperando que yo me humille delante de ti que yo venga a postrarme delante de ti y reconozca señor que sin ti no soy nada y que sin ti no puedo nada señor por eso rogamos señor que en tu infinita misericordia nos fortalezcas para que verdaderamente te pongamos en primer lugar señor que cuando te pongamos en primer lugar señor se va a ir la incredulidad se va a ir el desánimo señor se va a ir todo lo que el satanás ha querido poner en nuestras vidas señor por eso enséñanos señor enséñanos una vez más a humillarnos delante de ti enséñanos una vez más a buscar de ti enséñanos una vez más señor a creer y esperar y confiar señor que tu misericordia es nueva cada mañana que tu misericordia es nueva cada mañana señor por eso a ti rogamos señor que tu nos fortalezcas señor que limpies mi mente que limpies mi corazón que limpies mi vida señor y verdaderamente pueda haber tu gloria señor porque tenemos esa ceguera espiritual señor a pesar de llevar cinco diez y hermosa señor en cada uno de nosotros señor permite padre celestial que podamos señor en tu infinita bondad y en tu infinita misericordia podamos señor venir a extender tu reino venir a engrandecer tu obra venir señor a lo que tu quieres que hagamos cada uno de nosotros señor porque eso es lo que tu estás esperando señor que te obedezcamos señor que creamos señor que tu eres ese Dios precioso y maravilloso y que tu siempre estás ahí señor por eso en esta hora te rogamos señor que tu obres en cada una de nuestras vidas señor obra papito Dios obra señor obra padre celestial porque esta es tu iglesia en la cruzada evangélica mundial en el barrio san fernando y yo soy el encargado de levantar esta obra y cada uno de nosotros señor tenemos una responsabilidad delante de ti señor que no la podemos quitar que no la podemos dejar señor por eso permite señor que hoy haya un reverdecer que hoy haya un amanecer señor que hoy haya un día de victoria señor donde nos comprometamos contigo señor a extender tu reino y engrandecer tu obra fuera fuera de estas cuatro paredes señor que demostremos señor que tu eres ese precioso maravilloso señor que ya es hora de dejar de jugar a la secreta que verdaderamente demostremos que debemos a conocer tu reino debemos a conocer tu gloria debemos a conocer ese cristo vivo y real que vino a esta tierra señor y por mis culpas y por mis pecados señor murió en la cruz derramó hasta tu la cuota de sangre y ya es hora es hora de que hagamos el padre ese sacrificio es hora señor que demostremos señor que ese sacrificio vale mucho mucho pero mucho señor por eso rogamos a ti señor levanta san fernando con poder y gloria levanta san fernando con poder y gloria señor lo necesitamos señor y a ti rogamos en esta hora porque es tu obra señor es tu obra señor y permite que verdaderamente señor verdaderamente señor nos pongamos en la brecha señor porque es hora señor de levantar esta san fernando para la honra y la gloria tuya señor por favor señor ayúdanos fortalecenos señor y que podamos llegar a esa verdadera presencia tuya con gozo y con alegría y que podamos poner nuestros premios coronas y por la hora que hemos hecho señor fortalezcanos y ayúdanos señor ayúdanos cada día ayúdanos cada día a que tenemos ese compromiso contigo señor por eso padre celestial te damos la honra y la gloria a ti y declaramos en este día victoria declaramos en este día victoria señor muchas gracias señor la gloria es para ti amén y amén tu reino Dios venga aquí como en el cielo bueno bien quiero darle gracias al señor por la vida de cada uno de los miembros de la iglesia quiero poner en la presencia del señor cada una de las cuitas cada una de las peticiones cada necesidad cada deseo de buscar hoy señor te doy gracias por tus hijas por tus hijos señor por cada una de las personas que están en este lugar buscando de tu presencia señor hoy a ti venimos unánimes juntos señor para darte gracias por todo lo que haces en la vida de cada uno de nosotros señor si hay alguien en este lugar que no haya tomado una decisión por el señor jesucristo yo hoy le pido le imploro en cristo jesús es el momento es el momento de hacerlo es aquí que yo estoy a la puerta y llamo dice el señor si alguno oye mi voz y me abre la puerta yo entraré y cenaré con él y él conmigo señor señor gracias por cada una de las personas que están en este lugar bendito y alabado seas por siempre bendito y alabado seas por siempre hemos visto la gloria del señor en estos días y yo quiero yo quiero que esa gloria y esa alegría continúe de modo pues que el que quiera vincularse y siquiera seguir vinculado al ayuno es bienvenido es bienvenido se supone que el 7 debemos terminar el martes próximo perdón el séptimo día de la segunda etapa pero si estamos viendo la gloria del señor no quiero suspenderla yo no quiero encontrarme frente al señor y que él me diga tenía más bendición para ustedes pero ustedes la frenaron de modo que el que quiera seguir puede venir vamos a continuar hasta que el señor disponga cosa diferente estamos iglesia hay alguien en este lugar que está enfermo por favor yuri acércate donde está emily señor en el nombre poderoso de jesucristo de nazaret yo quiero darte gracias gracias por la vida de jesucristo tú la conoces padre santo tú estás señor con ella de jesucristo